Pa, 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 pa. Su nombre es Lora y era corista, con tu marrón en su collar y un vestido abierto atrás, baila el lengue y también salsa. Y mientras suene por pa, hoy es tarde en el pare. Un corazón detrás del mostrador, que era pobre, así se amaba, lo que era el calabar, en el compa, un 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 compa. Un compa, un compa, un compa, un compa. Su socio rico, con su brillante, entra con guardias al lugar, cuando alola me baila, y al son que baila, rico le invita, un par de tragos y en el mar, no ni dos semanas más. Un corazón detrás del mostrador, que es par de tragos y en el pedac prawda, un compa, un compa, un compa, un compa, un compa, un compa, ¿qué es para él? ¡Copacabana, música y baile! 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 ¡Copacabana! ¡Copacabana, música y baile!